¿Cómo fue? No sé decirte ¿Cómo fue? No sé explicarme ¿Qué pasó? Pero de ti Me enamoré Fue una luz Que iluminó Todo mi ser Tu risa como manantial Regó mi vida de inquietud Fueron tus ojos o tu boca Fueron tus manos o tu voz Fue a lo mejor La impaciencia De tanto esperar Tu llegada Más no sé No sé decirte ¿Cómo fue? No sé explicarme ¿Qué pasó? No sé explicarme Pero de ti Me enamoré Fueron Fueron tus ojos o tu boca Fueron tus manos o tu voz Fue a lo mejor La impaciencia La impaciencia De tanto esperar Tu llegada Más No sé No sé decirte ¿Cómo fue? No sé explicarme No sé explicarme ¿Qué pasó? No sé explicarme Pero de ti Me enamoré Fueron tus ojos o tu boca Fueron tus ojos o tu boca Pero de ti Me enamoré Fueron tus ojos o tu boca En el caso del mundo Más o tu boca A la impaciencia Leivel Esa explicarme La impaciencia Lájo ¡J�! Lo